Como ustedes saben, en Ribera una situación que se ha ido tornando cada vez más tirante que la interna del partido, la mentalidad de Rosca. Con nosotros el vicepresidente de Antel, profesor Tabaré Viera, en visita tranquera. Un poco visitando a los amigos, recorriendo el departamento, profesor. Bueno, sí, periódicamente es importante llegar no solamente a todos los barrios de la ciudad capital, sino también a las villas, a las ciudades del interior, como tranqueras y a las propias zonas rurales. Esto lo hacemos un poco como norma, como también visitamos otros departamentos del país. Precisamente el martes pasado estuvimos en el departamento de 33, donde visitamos también algunos poblados. La semana anterior estuvimos en el departamento de Soriano, donde también estuvimos en pueblos, villas y zonas rurales. Y bueno, siempre que visitamos, por supuesto que saludamos a algunos amigos, que son muchos por suerte en tranqueras, y por otro lado, escuchamos distintos problemas que plantean los vecinos relacionados obviamente con nuestra actividad como vicepresidente del Ente de las Comunicaciones. Justamente, un tema que ya está ampliamente discutido, la prensa ha hecho eco de él, pero queremos su opinión sintética sobre cuáles fueron los principales argumentos que tiene el directorio para construir la torre que ha dado tanto que hablar, y qué puntos de oposición han encontrado que sean válidos, si es que los hay. Bueno, la torre es un tema que tiene ya, diría yo, antigüedad, porque hace aproximadamente un año que se ha hablado que todos estábamos en conocimiento de la posibilidad de la construcción de la torre. Yo diría que alguna oposición, alguna polémica ha surgido en los últimos tiempos, incluso cuando ya la licitación estaba hecha, estaba aprobada, y estaban ya en las últimas etapas legales, digamos, del procedimiento licitatorio. La torre es un complejo edilicio, porque en realidad no es solo una torre, que fue una decisión tomada como una decisión, un acto de plena conciencia administrativa, atendiendo una estricta necesidad del organismo, del ente. Antel es un ente que ha crecido, que ha crecido como empresa, que ha crecido en el número de clientes, pero que ha crecido además en servicios, en servicios nuevos. Por ejemplo, Ancel, que es el departamento de telefonía celular, es un departamento aparte, una unidad de negocio aparte, es casi que una empresa, podría haber sido como hay otra empresa en plaza, que es la competidora, digamos, que solo el ramo, digamos, celular sería toda una empresa. Está ocupando un predio aparte, un predio que no es de ante él, y en forma bastante precaria. Por ejemplo, todo lo que es el acceso a Internet, todo este servicio de ADINET, acceso directo a Internet, que es algo que también está creciendo, está bastante comprimido, es un servicio nuevo, está ocupando lo que era una vieja cocina. Y bueno, ahora dentro de pocos días vamos a estar inaugurando la red de datos nacional, que se va a llamar UruguayNet, también un nuevo servicio, y que, bueno, ha traído que Antel tenga problemas de espacio, y entonces se definiera la solución más acertada, que era la de construir un nuevo edificio. Si a esto le sumamos también la necesidad de construir una torre para ubicar antenas, las antenas, por ejemplo, de tráfico internacional de Antel, están ubicadas en la calle San Martín de Montevideo, en una gran torre que ya no soporta más peso. También había que construir una nueva torre. Y este mismo edificio va a servir en su parte alta, para poner antenas de Antel, y de pronto antenas de radio, de televisión, que requieran de una buena altura, y que le podemos brindar este servicio. Todo eso entonces concluyó en esta decisión. Una decisión que no es disparatada, porque es construir un edificio que no es un lujo para nada, es un edificio, va a ser un edificio moderno, lindo, bien diseñado, pero funcional, y que su costo está financiado y, por otro lado, adecuado a lo que es una empresa de la entidad de Antel. El edificio cuesta 65 millones de dólares, totalmente equipado, pronto, llave en mano, sin tener que ponerle después ni una silla. Bueno, la mitad de esta inversión va a ser financiada con la venta del propio edificio, que hoy es propiedad de Antel, del edificio central, y de algunos otros predios. Y la otra mitad, que son aproximadamente unos 35 millones de dólares, son menos de 20 millones de dólares por año, que lo financia con fondos propios Antel, una empresa que invierte 250 millones de dólares por año, no es hablar de ningún disparate. Y es, por otro lado, capitalizar, porque no estamos gastando, no estamos tirando el dinero, se está invirtiendo en patrimonio que la hace a la empresa cada vez más sólida. Además, para gastar esto, no se está dejando de invertir en lo que hay que invertir, los tranquerenses, los riverenses, son testigos, lo saben, todo lo que hemos invertido en el departamento, para dejarlos hoy con una telefonía a nivel de las grandes urbes del mundo. No se deja, entonces, de invertir en lo que debemos hacer, no se suben las tarifas, por el contrario, se han rebajado, la gente creo que no ha tomado la conciencia plena todavía de lo que significó la rebaja de tarifas del primero de mayo pasado. Para empezar, una empresa que baje sus tarifas es bastante difícil, es un hecho bastante aislado, que creo que debe llamar la atención, pero además la baja ha sido sustancial. Se ha rebajado un 11% en promedio, se ha rebajado el 5% que debía haberse aumentado por el cuatrimestre, el ajuste cuatrimestral que hacen todas las tarifas, que no se hizo, y además se rebajó un 6% en forma promedial. Sustancialmente han bajado, fundamentalmente las llamadas largas distancias, nacionales e internacionales, las nacionales que beneficia fundamentalmente al interior. Toda esta rebaja de tarifas le va a significar al ente 40 millones de dólares en el año. ¿Por qué? Porque en definitiva Antel es una empresa del Estado, es una empresa de todos, que debe vertir su ganancia en la sociedad que son los socios. Las empresas públicas al no tener accionistas con quienes repartir sus ganancias, deben volcar esas ganancias si las tienen en la propia sociedad. Entonces en la medida que hemos desarrollado Antel, que se ha fortalecido, que hoy tiene 180.000 clientes más, que ha duplicado sus niveles de inversión, ¿qué hace? Devuelve en mejores servicios, en más inversiones, en fortalecer la empresa, como es el caso de la inversión de la torre, y de las mejoras que se han hecho en todos los edificios, propiedad en el país, propiedad de Antel, y se lo devuelve también en esta rebaja de tarifas que, repito, va a importar 40 millones de dólares en el año. O sea, lo mismo o más de lo que va a poner Antel para construir el edificio arriba de la venta de sus propiedades actuales. Para finalizar, profesor, ¿la tarea en el exterior que se estaba proyectando se ha concretado, está en vías de concreción? Las inversiones que Antel piensa hacer en el exterior para seguir ampliando y desarrollando esta empresa de todos, están en vías de concreción, se han concretado algunos, nosotros estamos participando en la transmisión a través de cables de fibra óptica, como es el Unisur, que nos da una mejor comunicación con todo el globo. Como ustedes saben, somos copropietarios de una empresa de satélites que me honro de codirigir, de ser uno de los directores, representando justamente a Antel. Y digamos que hay algunos proyectos, de pronto, aunque ya hemos llegado tarde algunos, porque la autorización a través de la ley llegó un poquito tarde, como fue la privatización en Brasil de la telefonía celular, donde pensábamos presentarnos. Bueno, esto ha cambiado un poquito los planes, y estamos mirando hacia telefonía básica en ese país y de pronto alguna otra inversión en el área latinoamericana que puede llegar a ser Paraguay, que puede llegar a ser algo en Bolivia y que, bueno, de pronto podemos pensar también en algún país centroamericano. Abre, muchas gracias. Como siempre, muy amable. Yo soy de las órdenes, como siempre, y un gusto de estar acá en Tranquera.